Aunque duela esta noche he vuelto a soñarte En la barra de aquel bar donde solía esperarte Porque mi cielo ya no queda ni estrella Sigo siendo el mismo hombre que te vio llorar Pensé que conoces cada detalle que dejó su huella en aquel lugar Y recuerda que me refugiaré de la tormenta Ahogando mi dolor en la botella Cantándole a la luna mis problemas Quiero que vuelvas Y recuerda que me refugiaré de la tormenta Ahogando mi dolor en la botella Cantándole a la luna mis problemas Quiero que vuelvas Y justo el tiempo desaparece de repente en un momento Ando perdido como agua en el desierto Por más que trato me persigue tu recuerdo Pero te pierdo Como un sueño malo en la madrugada Las noches son largas y no se acaban Desperté pensando en tu mirada Si no estás siento que mi alma se apaga Y recuerda que me refugiaré de la tormenta Ahogando mi dolor en la botella Cantándole a la luna mis problemas Quiero que vuelvas Yo te conozco tanto que podría jurar Que de algún modo tú aún me extrañas Que conozco tanto que podría jurar Que me recordarás si me olvidas Y recuerda Que me refugiaré de la tormenta Ahogando mi dolor en la botella Cantándole a la luna mis problemas Quiero que vuelvas Y recuerda Que me refugiaré de la tormenta Ahogando mi dolor en la botella Cantándole a la luna mis problemas Quiero que vuelvas Ojalá pudieras volver atrás Yo solo pido otra oportunidad Quiero fugirme contigo Llevamos a la temprana